muy buenas tardes tengan todos ustedes este vídeo es para seguir apoyando los bailes sin violencia para saludar a mi amigo el chiva mayor que se ha encargado también de hacer todo esto de los bailes sin violencia para ahora que volvamos a los bailes lo hagamos con más alegría lo hagamos más cercanos más humildes más humanos y sobre todo sin violencia te invita sonido cubane es el llanto es el llanto de dios violencia maldita violencia la alegría la alegría la alegría la alegría